Como siempre nos patrocina la tienda camisetasfutbol.mx Podrán hallar en ella las indumentales de sus equipos favoritos de fútbol Prendas de calidad a buenos precios Y aparte también encontrarán camisetas de la Fórmula 1 Pueden encontrar allí los uniformes de la temporada actual Todas las compras están con un 10% de descuento si usan el código GUN en ellas En fin, link en el comentario fijado y ahora sí comencemos con el video Les hago una pregunta, ¿qué estaban haciendo ustedes el 4 de septiembre de 2015, se acuerdan? Yo estaba terminando grado 11, me faltaba poquito para salir del colegio Por su lado en Ukualofa, Tonga, Samoa Americana derrotaba 2-0 a Islas Cook En la última fecha de la primera ronda oceánica rumbo al Mundial de Rusia 2018 El tercer triunfo oficial de la historia de este equipo y el cuarto en general Estuvieron a un gol en ese partido a igualar en diferencia de gol a Samoa y de pronto clasificar a la Copa de las Naciones Pero bueno, no se dio Y fue este resultado por más de 9 años el último triunfo de este equipo Iba a decir que no ganaba ni en casa, pero me di cuenta de que Samoa Americana a nivel mayor Oficialmente nunca ha jugado en casa, jamás Todos sus partidos han sido en campo ajeno Pueden buscarlos Pago Pago nunca ha visto a su equipo mayor Una cosa terrible Bueno, no descarto que pronto hayan jugado en algún momento un picadito contra un equipo no reconocido Que se haya perdido en el tiempo porque a nadie le importó Y por eso no hay registro, pero bueno, no lo sé Oficialmente entre estos 9 años tampoco es que hayan jugado muchos partidos en medio Oficiales, obviamente En 2019, tras 4 años parados, volvieron a jugar Estuvieron en los Juegos del Pacífico para nada pacíficos, tengo un video al respecto Donde cayeron por 5 tantos ante Nueva Caledonia Ojo que estos equipos son considerados muy malos O sea, Samoa Americana, que salvación tiene También cayeron por 9 goles ante Fiji O sea, ya vieron como le fue a Fiji en el Mundial AK Sub-20 O sea, es jodido Empataron a 1 con Tuvalu Este equipo ni siquiera está en la FIFA Siendo el segundo empate de toda su historia Tengo un video de los partidos imbatidos de nuestros protagonistas Y bueno, finalmente perdieron 3-0 ante Isla Salomón Y 8-1 ante Tahití Eso que no se medió Nueva Zelanda De hecho, nunca se han medido Nueva Zelanda Pasaron otros 4 años hasta que hubo otros Juegos del Pacífico Y Samoa dijo Participo en estos Juegos del Violento Donde empezaron mal ya que Samoa, a secas, les metió 10 goles No hay ni fotos de este partido, así que usen su imaginación Isla Salomón les metió 11 4 las Islas Marianas del Norte Ojo que este equipo es uno de los peores del mundo Y en un juego tremendo Les remontó Tonga para caer 2-6 Partidazo Y bueno, tras no jugar ni las eliminatorias rumbo al Mundial de 2022 O las eliminatorias rumbo a la Copa de las Naciones de la UFC 2024 Se dignaron a aparecer para el proceso rumbo a Norteamérica 2026 Donde cayeron en su único juego ante Samoa por 2 goles Así que bueno, se iban a casa O quizá no Lo que pasa es que los perdedores jugaron un partido amistoso antes de volver Y allí Samoa Americana dijo Bueno, ahora sí, me pongo las pilas Y este juego se dio el 9 de septiembre en el FFS Stadium de Apia En Samoa ante Islas Cook Precisamente el último rival al que habían vencido 9 años y 5 días atrás Y Mitchell, jugador que marcó en aquel día Lo hizo de nuevo al minuto 44 Al 50, Stefanon adelantó al equipo que perdió 31-0 alguna vez hace 23 años Los Cookianos descontaron con el gol de Caufononga al 83, pero nada iba a dañar este hito Era el primer triunfo de Samoa Americana desde 2015 El primer triunfo que tenían en un amistoso Y él lo hizo Y eso es el final de la matcha Que cuesta celebración Fora la semana El primer triunfo de Samoa El primer triunfo de Samoa Bueno, they've worked ever so hard Fora just their second win At the international level The American Samoan flags Are flying high At the FFS Football Stadium Con esto, en total, Samoa Americana tiene 7 resultados positivos, 5 triunfos y 2 empates. Unos hermosos días han transcurrido de fútbol champán. Equipos que hace mucho tiempo no ganaban lo hicieron. El puto balón con gafas nos bendijo a todos. Amén hermano, amén. Que San Marino los bendiga. Que semana tan chévere. Como mi canal de cultura popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las 3 aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch. Ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más. Si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros por un pago mensual. Pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video. Así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despide Gancry 5. ¡Suscríbete al canal!